Buenos días. Me gustaría daros la bienvenida a este encuentro internacional de manejo avanzado de IMEU y Catástrofes. Es un encuentro organizado por la Secretaría de Emergencias de SEMES, Secretaría de Emergencias liderada por el doctor Ayuso, que lo conoceréis. Y sin más, para no distinguir la mesa, vamos a dar paso a Fernando Ayuso Batista. Es el responsable de la Secretaría de Emergencias de SEMES y director del encuentro en el que vamos a disfrutar. Fernando. Buenos días a todos. Es para nosotros un verdadero orgullo haber conseguido el aforo que se ha conseguido en este evento, aunque todavía quedan algunos huequillos que llenar en la sala, pero tenemos más de 450 inscritos. Bueno, el año pasado empezamos con el bagaje de nuestra Secretaría de Emergencias y organizamos, me imagino que muchos de vosotros estuvisteis allí, un simposio internacional de atención al trauma grave. Y esto ha sido un poco también la secuela de aquel simposio, el animarnos a seguir ofreciéndonos esas necesidades de formación que los profesionales de urgencias y emergencias tenemos. Y nada mejor que venir a la ciudad de Valencia y nada mejor que adentrarnos en el tema tan complejo de la atención a múltiples víctimas. Bueno, yo estoy aquí un poco para dar las gracias a tantísimos profesionales y a tantísimas instituciones que han colaborado para que lleguemos a donde estamos ahora mismo. Y bueno, me gustaría empezar por dar las gracias a los más de 60 expertos que van a estar con nosotros a lo largo del día de hoy y a lo largo de mañana, mañana sábado por la mañana, más de 60 expertos venidos de diferentes servicios de urgencias y emergencias de nuestro país. Muy especialmente quisiera destacar a la presencia de nuestro compañero y amigo Fernando Prados. Él es viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid y él va a ser el encargado de la conferencia inaugural que en breve va a comenzar y nos va a contar su experiencia en atención a múltiples víctimas y estoy seguro que va a ser del agrado de todos nosotros. También quería destacar la presencia de Janos Baum, que es médico del Hospital Central de Manchester. Y él nos va a relatar en una conferencia magistral su experiencia en el atentado del Manchester Arena, en aquel atentado en mayo del 2017 en el concierto de Ariadna. Realmente yo creo que va a ser muy muy emotivo tener a tantos profesionales que han tenido esas experiencias de vivir en primera mano y en primera persona incidentes de múltiples víctimas y de ver con los problemas que se han encontrado. Yo creo que va a ser una experiencia muy positiva de las que todos vamos a tomar nota. Quería también agradecer a SEME Valencia su apoyo y aquí su presidente Javier Millán, su apoyo para que haya tenido lugar este encuentro. También quería agradecer de forma muy especial a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, por su talante y por su disposición y disponibilidad para que mañana podamos desarrollar esos 13 talleres simultáneos en sus instalaciones. Yo creo que es algo histórico que nunca ha ocurrido, poder participar con 300 civiles dentro de una instalación militar, bueno pues con todo lo complejo que puede ser esa organización allí dentro. Darles las gracias de forma muy especial a ellos. Quería darle también la gracia al Colegio de Médicos de Valencia por cedernos de sus instalaciones. Quería también agradecer al Servicio Valenciano de Emergencias y en la figura de Pérez Herrera que de alguna manera haya contribuido a que sea más fácil la organización de este evento. Y bueno, ya voy a ir terminando. Simplemente deciros que detrás de esto, que hoy estamos aquí habiendo hecho realidad un proyecto, pues se ha dedicado muchísimo tiempo y se ha dedicado muchísimo esfuerzo y ha habido muchas personas que se han dejado la piel en ello. Y quería significar a dos personas muy entrañables, a Carmen Casal y a Ricardo Delgado. Porque realmente es ejemplar la entrega, las ganas, esa voluntad y esa ilusión que siempre ellos ponen en absolutamente todo lo que hacen. Y si hoy esto es un éxito y es algo pues que se desarrolle con brillantez, que es lo que todos esperamos, pues se lo debemos en gran parte a ellos. Y bueno, simplemente decir, y ya termino, pues que la formación en incidentes de múltiples víctimas es algo fundamental. En este país, por desgracia, adolecemos muy mucho de formación en atención a incidentes de múltiples víctimas. De hecho, en absolutamente ninguna especialidad médica ni de enfermería está recogido la formación en incidentes de múltiples víctimas. Probablemente, si hay un motivo por el cual sea necesario crear la especialidad de medicina y de enfermería de urgencia y emergencia, sea por la formación providencial en ese campo. Y realmente, bueno, una asignatura pendiente que ahora nuestro presidente me imagino que hablará de ello, pero que en esto, desde que se lo oía al general Guiote, lo repito una y otra vez, esto no es un trabajo para aficionados. Esto es un trabajo para especialistas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. A continuación, toma la palabra el coronel Antonio Puerto Gómez, director de la Escuela Militar de Emergencias de la UME. Cuando quieras. Gracias. Buenos días. No me tengo que pelear con el micrófono, por lo que veo. Buenos días. Soy el coronel Puerto, director de la Escuela Militar de Emergencias, y lo primero que quiero transmitir a los encargados de haber organizado este encuentro es, de parte del Teniente General Jefe de la UME, el Teniente General Cañí, dar las gracias por dejar que la Unidad Militar de Emergencias colabore y participe en este encuentro de profesionales. Algunos de los que están sentados en el patio de butacas, lo conozco y conozco el trabajo que realizan los médicos que se dedican y los enfermeros que se dedican a las emergencias y a las urgencias diarias en España, y cómo algunos sistemas sanitarios de las comunidades autónomas intervienen más de mil veces al día. Más de mil veces al día. Y, como decía Fernando, ese no es un trabajo de profesionales, perdón, no es un trabajo de aficionados, sino que es un trabajo de profesionales. Está en juego la vida de los ciudadanos, así de claro. Eso es del día a día. Si nos insertamos en una situación de emergencia más complicada, como un incidente con múltiples víctimas provocado por los motivos X, pues requiere una preparación y la puesta en funcionamiento de unos procedimientos que hay que preparar, entrenar, saber, conocer y convertirse en unos profesionales de ello. Repito, para la UME es importante estar aquí y colaborar, pero no sería justo decir que solamente la UME es un problema. En la Unidad Militar de Emergencias lo primero que somos es que somos soldados. Somos soldados y pertenecemos a las Fuerzas Armadas y, como Fuerzas Armadas que somos, no vamos solos ni vamos por libres. Nuestros éxitos son los éxitos de nuestros compañeros y nuestras colaboraciones son las colaboraciones que hacemos con los compañeros. Y el gran peso de esta colaboración, pues aunque se diga la UME y parece que se dice mucho, en realidad está colaborando con una base del Ejército de Tierra y es la base de Vétera la que colaboran más con ustedes. Nosotros, nuestro EMA dice para servir y estamos a lo que nos dicen. Si la Sociedad de Médicos de Emergencias y Urgencias, la Sociedad Española de Médicos de Urgencias, necesita que la UME colabore con ellos, pues vamos a colaborar como colaboramos con cualquiera que nos demanda. Pero poner en funcionamiento una base militar un fin de semana para que colaboren, eso es complicado y es a quien se lo tienen que agradecer, no a la UME, sino a las Fuerzas Armadas, y en este caso concreto al Ejército de Tierra y a la UZBA, que le llamamos nosotros, y a la base de Vétera. Dicho esto, repito, el primer mensaje es que la UME somos soldados, pertenecemos a las Fuerzas Armadas y nuestro lema es para servir y en eso estamos y queremos colaborar en todo lo que nos diga. Lo segundo que queremos decir es que la UME es cuando colabora o cuando trabaja, porque somos requeridos por el procedimiento que seguro conocen todos ustedes. En una emergencia somos un interviniente más en la emergencia, ni somos los protagonistas, ni somos los salvadores, ni somos los que solucionamos el problema. Simplemente ponemos nuestro granito de arena en solucionar esos problemas y colaboramos día a día y todos los días cuando nos llaman con intervinientes y nos entrenamos todos los días con el resto de intervinientes civiles o militares que pueden formar parte de una emergencia y ustedes los conocen bien. Repito, somos uno más dentro de la emergencia y nos ponemos sin ningún problema a las órdenes de la persona que es el responsable de esa emergencia, que hasta nivel dos incluido es un civil. Nosotros vamos, cumplimos nuestra misión, recogemos las misiones que nos encomienden, recogemos nuestros materiales, volvemos a nuestras bases y nos preparamos para la siguiente misión. Y no tenemos ningún afán de protagonismo por encima de nadie más. Somos uno más dentro de la emergencia. Lo tercero que quería comentarle es que el sistema de trabajo profesional o la forma de trabajar profesionalmente tan exigente en el día a día, pues es un sistema que a nosotros nos va y nos gusta, y nos va y nos gusta. Somos profesionales de la milicia y somos profesionales de las emergencias y nos preparamos. Cuando la gente habla del posible éxito de la UME, no es lo que alguien pueda haber vendido, lo que alguien pueda haber puesto en los medios de comunicación, que puede ser más o menos importante, la UME está teniendo el éxito desde el punto de vista profesional que está teniendo, primero, porque seleccionamos bien a nuestro personal, segundo, porque formamos bien a nuestro personal, y tercero, porque hemos investigado y nos hemos, hemos bebido de las fuentes importantes, casi todas civiles, para adquirir unos procedimientos que en el año 2005 desconocíamos, porque la Ley de Defensa Nacional no exigía a las Fuerzas Armadas, como a partir de 2005, estar preparados para intervenir en casos de emergencias, calamidad, catástrofe, como dice ahora la Ley de Defensa Nacional. Llevamos 13 años de camino y en este momento, y ahora hablo ya del centro que dirijo, que es la Escuela Almeditar de Emergencias, que aglutina un poco todo este conocimiento y la que prepara o parte o intenta contribuir con su bonita de arena a la formación de ese personal previamente seleccionado a través de unos cursos y seminarios en los que algunos de ustedes han participado. Y ya lo último que quiero decir, y enlazó con el principio, vuelvo a dar las gracias a los que han organizado este encuentro. Hemos visto que es un encuentro de un alto nivel y dirigido a profesionales y con el objetivo de que la medicina de emergencias a múltiples víctimas sea una especialidad no para aficionados, sino profesionalizada, como en realidad ya está. Repito, conozco, porque he vivido día a día, durante casi cuatro años, el trabajo que realizan los médicos en los centros coordinadores de emergencias y fuera de ellos, y es un trabajo profesional y para que está preparado mental y psíquicamente. Dentro de nuestro plan de formación, la asistencia a landificados o víctimas ocupa una parte importante. De hecho, en este último año hemos revisado todos los programas de formación de nuestro personal. Evidentemente, nosotros no formamos personal facultativo, sino que lo que procuramos con nuestro personal en esa primera asistencia a víctimas o cuando encontramos una víctima, ser capaces de auxiliarla integralmente. Entonces, tener un aspecto sanitario, un aspecto psicológico, un aspecto de atención humana, por llamarlo de alguna manera. Y lo que sí queremos formar nuestro personal es para que cuando ustedes estén en una emergencia y requieran de nuestro personal, porque estemos colaborando en ella, pues que tengan la confianza, que es un personal de apoyo en el que puede confiar. Y nuestros programas de estudio así lo demuestran. Y, por otro lado, y así que termino, porque me habían dicho siete minutos y voy a hablar cinco y medio, dar otra vez las gracias al presidente al presidente de la Sociedad de Médicos de Emergencias y Urgencias, que estamos encantados de estar aquí y queremos seguir viniendo a estos encuentros. Muchas gracias a todos. Toma la palabra Mercedes Hurtado Sarrió, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia. A ver, que me coloque bien. Señor presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, González Armergol, señor subsecretario de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Juan Ángel Poyatos, señor coronel Antonio Puerto Gómez, director de la Escuela Militar de Emergencias UME, señor Fernando Ayuso, secretario responsable de la Sociedad de SEMES, compañeros, compañeras, amigos, todos que colaboráis y trabajáis en la sanidad, bienvenidos al Colegio de Médicos de Valencia. Esta es la Casa de los Médicos que hoy os acoge con gran honor y con gran placer por nuestra parte. Estáis en la sala más grande que tiene el colegio. Es la joya de la corona, la Ramón y Cajal. Y quiero dar desde aquí la enhorabuena a los organizadores y a la Sociedad de SEMES porque está consiguiendo, la ha conseguido ya llenarla. Con lo cual, quiere decir que hay una gran capacidad de convocatoria. Esta sala, nosotros nos jactamos de tener una buena acústica y una buena megafonía. Y entonces, tengo que pedir disculpas porque el pequeño problema que ha tenido el organizador de Congreso ha sido justo por culpa de mi pie que estaba localizado encima de un cable. Pero, aparte de eso, podéis comprobar que subsanado el problema va a funcionar y vais a tener una megafonía de las mejores. quiero dar las gracias a la Sociedad SEMES por volvernos a elegir como sede porque hace tan solo unos meses, en noviembre, se celebró el decimoséptimo congreso de esta sociedad. Decimoséptimo, fue, ¿no? y esperamos ser dignos merecedores de la confianza que se ha depositado en nosotros para que volgáis muchas veces más. Cuando se trata de dar respuesta a un problema como el que nos ocupa de incidentes con múltiples víctimas y catástrofes, es muy importante la improvisación, aparte de estar preparados. A mí se me ocurre una célebre paradoja que dice que la mejor improvisación es la adecuadamente preparada. Al igual que ocurre en los monólogos, en las buenas obras de jazz, hay una improvisación pero sobre la base de una gran preparación técnica y de conocimientos. Son obras que salen del alma pero cuentan con una gran experiencia acumulada. Y haciendo esta comparación, pues los que os dedicáis a estas emergencias y urgencias, tenéis muchas veces como algunas veces también en medicina que improvisar, pero improvisáis sobre una experiencia de muchos años acumulada de otras situaciones anteriores parecidas. Y hoy estáis aquí reunidos para compartirlas porque ante una catástrofe natural, ante un atentado, ante una pandemia, encontramos multitud de factores desconocidos que están fuera de nuestro alcance. Pero también es verdad que conocemos, conocéis la mejor forma de afrontarlos para llevarlos a subsanarlos y salir airosos de la mejor manera posible. La mejor gestión, la mejor eficacia, la mayor agilidad, las conseguiremos con la mejor preparación que la tenéis, con los mejores protocolos de actuación que me consta que los tenéis, con las mejores estrategias y la mejor planificación. Todos ellos conseguidos a través de años y años de aprendizaje y preparación. Esto es lo que hoy pues os reúne para compartir. Yo, desde aquí, como presidenta de esta institución, aplaudo vuestra labor. Contáis con toda mi admiración y las de todos los médicos valencianos. Cada vez son más frecuentes situaciones que requieren actuaciones vuestras. Ya no solamente el terrorismo, sino el cambio climático, retras de estrés naturales. Así que ánimo y trabajar con ilusión que es lo que todos hacéis y me consta. Finalizar, dándole la bienvenida a todos los que venís desde otras comunidades y a todos los que venís desde lugares tan lejanos como Manchester y también, por supuesto, a los que venís de aquí al lado y de la misma Valencia. Muchas gracias por estar aquí y deciros para finalizar que no dejéis de improvisar de una forma siempre planificada el disfrutar de una buena paella y del sol valenciano que os acogerá al salir de aquí. Gracias a todos. Bienvenidos. A continuación, toma la palabra Juan Ángel Poyatos León, subsecretario de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Nada, buenos días. Yo voy a mirar dónde pongo los pies antes de comenzar. No vayamos a tener algún problema. Voy a ser muy breve porque soy aquí el menos indicado y para poder aportar cosas llevo prácticamente dos meses, dos meses y medio en este cargo. Vengo de la Consellería de Hacienda que somos los que provocamos gran cantidad de catástrofes también al margen de las que se provocan aquí. Así que yo por mi parte simplemente destacar tres elementos. Es decir, primero por supuesto agradecer el esfuerzo que supone organizar este tipo de encuentros a la Sociedad de Medicina, Urgencias y Emergencias, SEMES, al colegio por acogernos en esta magnífica sala, a la UME como no puede ser de otra manera por facilitar todo el trabajo que se va a desarrollar mañana tan importante y a vosotros y vosotras por estar participando, aprendiendo y mejorando. coincido con lo que decía Mercedes que en España la verdad es que se nos da muy bien lo de improvisar y nos adaptamos al cambio pero la necesidad de hacerlo con base a una formación y una preparación. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Estamos en un mundo que como sabéis cambia continuamente, un mundo que nos enfrentamos a retos cada día inesperados, diferentes y en este caso nuestra capacidad de adaptación es muy importante pero mucho más la capacidad de estar preparados, de formarnos y de coordinarnos. Creo que es un elemento también vinculado con este entorno la profesionalización, el ser capaz de evaluar, ser capaz de corregir, ser capaz de llevar a cabo simulacros que de alguna manera pones en la práctica todo lo que se aprende en el papel que luego la realidad es tan distinto. Yo creo que prácticas como las que vais a desarrollar son súper importantes para estar preparados. Y luego ya el último elemento es el de la colaboración que es algo que la realidad es que la administración pública muchas veces adolece de esa capacidad de colaboración pero creo que es fundamental. Nosotros desde la Consejería de Sanidad estamos trabajando ya desde hace tiempo con la Dirección General de Emergencias también de la Generalitat un grupo estable para tratar de estar preparados y de corregir y de mejorar y de tener los recursos preparados para ante estas situaciones y por nuevas que sean pues prestar el mejor servicio posible. Por mi parte nada más. Es decir, creo que este encuentro y lo que se va a desarrollar este día y medio viene perfecto a esos tres puntos escalados hablamos de la profesionalización de la coordinación de la apuesta en práctica así que animaros y disfrutar de este día y medio que seguro que va a ser apasionante. Gracias. Y para terminar inaugurar este encuentro Juan González Armengol presidente de nuestra sociedad SEMES. Muchas gracias Juan Ángel Poyatos León su secretario de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana Querida presidenta Mercedes Surtada Sarrió presidenta del Colegio de Médicos de Valencia querido ya después de hablar contigo antes y haberte oído ahora coronel Antonio Portogómez director de la Escuela Militar de Emergencias por supuesto querido Fernando Ayuso responsable de la Secretaría de Emergencias y Ricardo Delgado que es también el alma mater de esta secretaría. Es para mí también un placer saludar a Fernando Prados que es viceconsejero de la comunidad de Madrid querido Javier Millán miembros de la Junta de las directivas Carmen Casal después de esto a Julio Cubo por ahí a todos vosotros y a queridos compañeros es para mí un placer y estoy enormemente satisfecho y es para mí un honor estar aquí viendo esta nueva actividad de la Secretaría de Emergencias que es una de las más activas de nuestra sociedad científica de ese mes gracias a los patrocinadores por supuesto pero sobre todo gracias especiales a nuestra de nuevo a un frutuena del Colegio de Médicos nuestra presidenta estamos como en casa ya os he dicho antes y de nuevo felicitaciones a los dos organizadores Fernando Ayuso Ricardo Delgado y uno a Carmen Casal en enorme trabajo que habéis tenido estos días habéis triunfado uno además dentro del principal el triunfo de toda manera lo vais a vivir todos vosotros ustedes muchos de vosotros de ustedes de vosotros sois expertos y es un placer ver a gente experta aportar su experiencia su conocimiento y a la vez con ganas de aprender ese es el espíritu que mueve esta sociedad y nuestro colectivo en conjunto los tres colectivos técnicos de emergencias sanitarias de enfermería y médicos y especialmente y quiero decirlo de los servicios en este caso de emergencias en este tema muy importante y tuerce un poquito el gesto a pesar de esta enorme alegría para contaros una historia que hay que conocer y hay que comunicarlo y hay que decirlo porque subyace a muchas de las cosas que bueno con las que nos encontramos barreras recientemente la actual ministra de Sanidad que sustituyó a Carmen Montón la recordamos un buen recuerdo ha anunciado una nueva regulación de la regulación referente a la formación sanitaria especializada para la creación de nuevas especialidades que no esté sujeta a arbitrariedades según la versión de la ministra de su equipo el motivo y el fondo chocan y lo digo directamente como experto con el marco jurídico actual al que estamos sometidos y no voy a extenderme en las especificaciones del marco por lo que se antoja bastante inútil en este intento en lo que se refiere a la profesión de médico en este caso la expectativa de la especialidad de medicina de urgencias de esta sociedad y de todo el colectivo es que se apruebe ya más como una más con un resto de especialidades también recogida en otro tipo de legislación que no voy a nombrar tampoco y ahora ya es por necesidad absoluta e imperiosa y no devorable y por riesgo real del propio sistema no hay médicos no hay en este caso no hay médicos con vocación de futuro y se compromete la asistencia en muchos territorios el otro día diez consejeros de sanidad estudiaron en el ministerio hablando de la carencia absoluta en determinadas especialidades y en una cobertura importantísima y en este caso estamos hablando de prácticamente cuatro quintas partes de la cobertura de la asistencia como protagonismo principales y uno de los más importantes fuera de esa no cobertura de esa quinta parte que son los días laborables de ocho a tres de la tarde luego están los 120 festivos las 365 noches las puentes los fines de semana todas esas cosas y además precedido esto de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en este caso iniciativa del Partido Popular transaccionada con el Partido Socialista Obrero Español a Carmen Montón o sea este gobierno y una moción liderada por la propia ministra y por la ministra como portavoz del Senado en el Senado por iniciativa del Partido Socialista puedo decir consensuada en este caso por la mayoría del Partido Popular en el Senado en el Senado de España este anuncio nos recuerda además lo sabemos perfectamente hay un expediente de tres mil páginas que conocemos perfectamente que son muchos detalles y son muchas irregularidades al año 2006 también en este paso con el gobierno socialista una vez que se supo que la Comisión de Recursos Humanos no se han oído hablar alguno de ustedes aprobó la creación de la especialidad de urgencias a través a partir de una de una directiva en Europa se consensuó como tendría que ser la formación en este caso formación especializada y porque alrededor del Ministerio con más o menos fuerza según los tiempos ha habido un clan una especie de mafia clan siempre inserto en los asuntos de este calado como parece que ahora vuelve a ocurrir y lo queremos denunciar aquí públicamente esto no le gustaba al clan entonces recuerda también a un borrador porque existió un primer borrador en el año 2008 que no se incluyó en una legislación que digamos actualizaba las especialidades y poco tiempo después una nueva proposición de ley transaccional mediante con las conclusiones de varias conmoxiones proportoras de personas dentro del ministerio con documentos oficiales de reconoción de urgencias como una sección más como especialidad de la unión de médicos especialistas se cierra la legislatura y con una carta del entonces secretario general señor Martínez reconoción de urgencias era una especialidad y un segundo borrador del real decreto en el que se incluían urgencias como tal se desestimó entonces eso que habrán oído ustedes que era la troncalidad porque era inviable era noviembre de 2011 y todo a pesar del clan comienza la legislatura del partido popular y el director general en este caso del partido popular de la nación profesional anuncia que urgencias se va a configurar como una super especialidad o sea el cachondeo es que no somos especialidad pero somos super especialistas las razones contundentes porque sí o sea de forma arbitraria se pasa de lo que hemos dicho una especialidad a una propuesta de super especialidad para plena satisfacción del clan frente a las recomendaciones de la propia Comisión de Recursos Humanos la legislación económica artículos de la Constitución y la propia legislación de formación especializada estamos hablando de primeros del año 2012 no es muy larga la historia no se preocupen llámense como se llame ahora esta nueva regulación troncalidad pepito manolito como quieran ustedes llamarle se aumenta el periodo de formación específica previo fuera del periodo de formación específica deberán aumentar el tiempo global de formación por exigencia de reconocimiento europeo de las propias especialidades y no va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el anterior que lo tumbaran en los tribunales respecto a la especialidad de urgencias está todo ya condicionado a la normativa existente y a la propia jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de este país la potestad administrativa va más allá de sucumbir a amenazas eternas de clanes de pocas personas o de compromisos con colegas de determinada familia política esto no es una crítica al Partido Socialista sino a personas concretas de determinado subfamilia de familia en un sitio concreto actuando de poderes fácticos que además lo único que hacen es servirse a ellos mismos hagan suyo y hago en general y hago alzo la voz también en nombre de muchas instituciones muchas consejerías entre ellas la consejería valenciana hagan suyo la coherencia la justicia la coherencia política y legislativa que es muy importante y la credibilidad esta historia como ven que es lamentable ya dura bastante tiempo estamos hablando de 20 años que son más son 30 pero con justificaciones documentales 20 y los bucles de la historia los conocemos bastante bien no nos van a engañar nosotros estamos comprometidos nuestro compromiso son los pacientes la dignidad el desempeño la vocación de servicio el compromiso con el sistema sanitario y también son nuestras ya en límite intolerable la indignación el bochorno el profundo malestar y una cosa recurrente que ha hecho un compañero nuestro aquí que es el asco y lo voy a decir públicamente estamos asqueados de todo este tipo de historias no vamos a esperar a ver como fracasa como se demora algo que ya es absolutamente necesario para el sistema por responsabilidad con el sistema y vuelvo otra vez a poner un poquito de cara buena estas jornadas dan a conocer algo que lo ha dicho antes Fernando Prados una enorme preparación voluntad y desempeño por parte de todos vosotros y nace de vuestra experiencia y de muchos otros compañeros que no están aquí pero que van a poder verlo después pero deberían hacer de una formación reglada inserta en una super especialidad dentro de la propia especialidad que es el conocimiento de catástrofes y AMV eso está reconocido en muchas partes del mundo eso está es lo que dice la técnica la ciencia no es nada inventado en este sentido hay que dar las gracias al Ministerio del Interior con las fuerzas de seguridad las protecciones civiles a las fuerzas armadas a la UME al Ministerio de Defensa a las administraciones locales a las administraciones autonómicas pero hay un convidado de piedra que es el Ministerio el Ministerio de Sanidad los demás colectivos en general están en la línea de la formación reglada con el soporte y el compromiso con las administraciones como ha dicho antes perfectamente el coronel y el Ministerio de Sanidad vive secuestrado por el clan también en esto también en esto estar secuestrado por el clan ese día lo puedo poner simplemente no se acuerdan ustedes de la desgracia de Bataclan y París ese día ese día coincidía que se aprobaba en Francia la especialidad de medicina de urgencias en ese país poco tiempo después unos meses después eso fue en noviembre en junio se celebraba el Congreso de la Sociedad Francesa de Medicina de Urgencias y el propio Francois Hollande fue a dar las gracias por el compromiso no voy a hablar de situaciones que muchos de nosotros somos vividos que esperemos no vivir más pero que son horribles horrorosas y fue allí a dar simplemente dar pie del homenaje por parte de toda Francia en la persona de su propio presidente a la labor que hacían nuestros colegas franceses que hacéis vosotros que hacemos todos nosotros esto fue un gesto de reconocimiento que ya ni siquiera esperamos en nuestro país no lo esperamos pero si esperamos por lo menos algún tipo de empatía de vez en cuando por situaciones vividas en el día a día de nuestros servicios además de estas cosas terribles que bebemos y si exigimos si venimos ya de la exigencia que se cumpla la legislación vigente simplemente tiene que cumplir la ley que permita que vayamos más allá del propio voluntarismo de todos nosotros de todos ustedes en unos días convocamos a todo el Consejo de Elección a muchos sectores prácticamente todos los sectores de los servicios de urgencias y emergencias en España a partir del día 15 utilizaremos todos los medios de reivindicación a nuestro alcance y pediremos vuestra participación y vuestro compromiso nos jugamos todos mucho insisto hemos negociado todo en presidencia del gobierno lo que ya estuvimos reunidos con personas importantes y nos dijeron habéis hecho todo lo que podíais hacer lo entendemos perfectamente pues decimos esto no debemos seguir tolerando el secuestro por una mafia de los derechos de los pacientes y de los profesionales disfruten estos días cambiamos el gesto pásenlo bien y gracias de nuevo a todos por esta magnífica jornada organizada por los organizadores que ha inaugurado gracias